Hace 10 años que se fundó este programa Impulsando a líderes a llevar la música urbana a nivel mundial Doble U de Aundel La mente maestra Señores, esto se llama The Show Me acuerdo cuando mi madre me decía Me lo tengo cuidado The Show Me lo tengo cuidado en la calle Me llegaron los líderes Me acuerdo cuando mi madre me decía Me lo tengo cuidado Y hay mucho prestado en la calle 150 cantantes, 99 mamones Muchos de ellos son fecas Dicen que son los mejores Activen los sensores Aunque tránsate que ya se tomaron decisiones Con refuerzo, équenme los esfuerzos Me he convertido en un líder por la manera en que pienso Escuchando a tu yo te ves sonido más intenso Hay que ser más millones, yo te lo solo comienzo A los convictos me nací en papel a la Yukon Escuchando a tu yo te hace con una decisión Porque hay que barrar a estos locos y echarlos al zapacón Para ti la mente maestra comenzó la presión Me acuerdo cuando mi madre me decía Me lo tengo cuidado En octubre Y hay mucho prestado en la calle Ahora se pueden apuntar Me acuerdo cuando mi madre me decía Me lo tengo cuidado Me lo tengo cuidado Y hay mucho prestado en la calle Sencillo Señoras y señores Están escuchando de show con el Coyote Programa número uno Se ha demostrado Los líderes W. Yandel Víctor Nassi Nesti En octubre jóvenes Sal la mente maestra Les recomiendo que se escondan El Coyote The show The show The show mixtape El Coyote 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 Gracias por ver el video.